Y que ya se te pasa, me dicen en la escuela, me une en mi casa. Y hasta ahora los juntos de repente, cuando ibas a la lista llegaron como peste. Y hasta ahora los juntos de repente, cuando ibas a la lista llegaron como peste. Y el amor de la ciudad, me llaman, 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 me llaman. No, 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 oye, toca la guitarra, weón. Ya, 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 ya. Y hasta ahora los juntos de repente, cuando ibas a la lista llegaron como peste. ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!